Para animarnos a reconocer esa verdadera compasión que define nuestra naturaleza, esa empatía, que es la verdadera compasión. No esa falsa compasión basada en la premisa del dolor, de la lástima, de la pena, del desprecio, porque ese tipo de compasión no es más que desprecio hacia nuestros semejantes deseos de darle motivos para que sigan sufriendo. Le damos razones, vienen buscando compasión y nosotros lo que hacemos es reafirmarlos en su culto al dolor. Por lo tanto decimos que verdaderamente hacen bien en sufrir, verdaderamente hay algo que les perjudica y por lo tanto tienen razón en estar tristes, detrimidos, doloridos, amargados. Le damos razones, ¿no? Esa es la falsa compasión que cultivan las falsas religiones y la falsa sociología, ¿no? Que como decía anteriormente es lo basado en la carencia, ¿no? Porque el mundo sin Dios es la idea del mundo, la idea de la vida, siempre bajo la premisa de la carencia, de la escasez. Aunque la verdadera compasión solo vea la verdad, aunque la verdadera compasión que significa pasar con, pasar juntos. Por lo tanto no hace alusión alguna a la tristeza, al dolor ni a ningún elemento inventado cuando negamos a Dios en la vida, cuando negamos a Dios como único dador de la vida y como dador de esa vida en la eternidad. Aunque la verdadera compasión solo vea la verdad, no por ello desprecia los sentimientos y emociones de nadie. Vivan en la verdad o vivan en la ilusión. Lógicamente aquel que despierta a la verdad ve en esa verdad a todos sus semejantes, por lo tanto no los ve en la casa de la ilusión, no los ve teniendo experiencias circunstanciales dentro de esa casa de la ilusión. No los ve en ese periodo de aprendizaje por el cual todos tenemos que pasar antes de que se dé esa aceptación. Aquel que se acepta plenamente en la verdad es como es Jesús de Nazaret. Es expresión del Cristo porque reconoce en sí el Cristo y por lo tanto reconoce en Jesús a un hermano. Y reconoce en todos sus semejantes a todos sus hermanos. A todos sus hermanos en la verdad, los reconoce a todos en la verdad porque ve la verdadera naturaleza de sus semejantes. Ve la divinidad en ellos, ve la divinidad en ellos. Y la divinidad en ellos no se ve con una mirada aprendida en el pasado. La divinidad en nuestros semejantes se ve desde el corazón. Se ve desde esa mirada de Cristo que alberga nuestro sentir, que alberga nuestra vida que se da en la eternidad.